¡Suscríbete al canal! Debuto y despedido de Nesta Salita Esta banda nació no hace mucho tiempo Llegó como un desorden acústico Pero después empezaron a tomar seriedad Empezaron a mostrar lo que realmente sabían Y son una banda que quiero mucho, que respeto mucho Porque tienen talento Y por eso les deseo lo mejor ¡Indecisión de Mejillones! Este tema es el último que hemos sacado Y se llama Intoxicación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!